Llevo tiempo queriendo hacer algo por ella Y no digo de ir prometiéndole las estrellas No me importa el momento Lo que importa es que sepa lo que llevo dentro Lo que tengo para dar Cuando pasa a mi lado me da por perder la gordura Siempre adivinando si voy a estar a su altura Sus maneras, sus formas Cada vez que mi boca muerde su boca Deja mi mundo al revés Quiero cada mañana despertar los besos de su cuerpo entero Quiero que se enamore un poquito de mi Yo solamente quiero aparenterme de noche en sus sueños Y parar el tiempo Quiero ser su principio Y también su fin Dímelo baby si te ves aquí Tú aquella noche quieres repetir Como aquella vez en casa Lo bien que la pasaba De tu mal bajo que la música no impara Te gusta la radota Eres tú quien me provoca Porque en tu curva se ha perdido ya mi boca Como tú hay una entre siete mil Que estás que rota con mami que sé para ti Quiero cada mañana despertar los besos de su cuerpo entero Quiero que se enamore un poquito de mi Yo solamente quiero aparenterme de noche en sus sueños Y parar el tiempo Quiero ser su principio Y también su fin Pienso en ti todos los días, los días Me imagino que te hago mía, muy mía Esperando tu mensaje, bájale y pasa a buscarte No te imaginas cuánto amor tengo yo para darte Si tú eres soja yo soy huracán Soprando fuerte ya no va a parar Vuelo y vuelo hasta tu portal Quiero cada mañana despertar los besos de su cuerpo entero Quiero que se enamore un poquito de mi Yo solamente quiero aparenterme de noche en sus sueños Y parar el tiempo Quiero ser su principio y también su fin Yo solamente quiero aparenterme de noche en sus sueños Y parar el tiempo Quiero ser su principio y también su fin Dímelo baby si te ves aquí Si aquella noche quieres repetir Como aquella vez en casa Lo bien que la pasaba